Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí Y el tiempo, y el espacio, bajo mi amor Y el tiempo, y el tiempo, y el tiempo Y el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y el tiempo Y el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y el tiempo Y el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y el tiempo Y el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y el tiempo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!